Ahora es cuando nos despedimos Ya no puedo hacerlo La locura tiene que parar Por mucho bien que hagamos Ya no tengo las cosas tan claras como antes Tiene que haber otra manera Quizá esta tecnología cambie las cosas Quizá pueda cambiar las cosas Solo tiene que despertar Nunca hemos visto nada igual Todos los dispositivos, militares y civiles Están colapsados Hay accidentes de coches Aviones que se estrellan E incendios provocados por explosiones de gas Mandando Un solo hombre es responsable de todo este caos El hombre que tenemos que capturar Creemos que se dirige a la sede de Conessence Corporation Es un ataque terrorista Sí, es un ataque terrorista Y necesitamos todo el apoyo de sus hombres Antes de que esto empeore Andando Sigue ahí Sigo aquí Hablamos en el hospital Creí que decidió algo Si usted no me abandonó Yo tampoco En marcha Aunque no me abandonó H loga Lo sé Lo sé Al Limpo ¿Qué quiere? ¿Por qué está haciendo esto? Ahora mismo creo que está aterrorizado Confundido Asustado Solo quiere garantizar su supervivencia Hendrix representa una oportunidad para propagarse a otro de los actores Sabe que vamos Vigila todos nuestros movimientos ¡Vamos! ¡Por ellos! ¡Vamos! 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 Tenemos que atravesar el aparcamiento ¡La sede de Colesense está delante! ¡Gracias! ¡Vamos a controlar estos robots! ¡Va a volver a Gendry! ¡Tan loco como a Tator! ¡Tenemos que detenerlo antes de que destroce a Fury! ¡Fuera de aquí! ¡Despuesta! ¡No se separe! ¡Superaremos esto! ¡Cuánto caos! ¡Cuánta muerte! ¡Sabíamos que Gendryx había perdido el control! ¡Deberíamos haberlo detenido! ¡Lo detendremos, Kane! ¡Eso es lo único que importa! ¿Y después de él, qué pasa con usted? ¡Le dije que encontraría la forma! ¡Y lo haré! ¡Lo prometo! ¡Acabamos de ver el objetivo! ¡Justo antes de que activase el bloqueo de seguridad! ¡Ese sitio es una fortaleza! ¡Infecta! ¡Nadie puede estar! ¡Eso ya lo veremos! ¡Nadie puede estar! ¡Debo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aléjense! ¡Sigue conmigo, Green! Sigo con usted. Este es el centro de operaciones de Colesense. Desde aquí controlan todo lo que hacen. Si se conecta a su ordenador central, no sabremos cuánto se propagará a la IA. Será imparable. No lo hará. Me aseguraré de ello. Estos van comido. Hentrix. Acaba de matar a tanta gente. No creo que quede mucho de Hentrix en esa persona. Enemigos al frente. Hentrix. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que manejaban aquí, Kane? Conoce el Nova 6. Un agente químico a punto de usarse en la Segunda Guerra Mundial y en... ...la Guerra Fría. Una cantidad minúscula bastó para causar la muerte a más de 300.000 personas en Singapur. Bien. Interactúe con el terminal. Debemos saber la gravedad de la situación. Varios escapes y fallos de contención. Va a alcanzar el estado crítico, como en Singapur. Iniciemos los controles de contención. Y eliminemos el gas de la zona. El control está en la consola de detrás. Por desgracia... ...sólo se puede reiniciar desde este lado. ¡Los amores actuales son... ¡Qué esperanza! Podrá resistir cosas. Podrá incluso sobrevivir. Un breve momento de agonía. Pero no a esto. Luego oscuras. Un aviso de error todos los sistemas nominales. Secuencia de purgado iniciada. Nos ha mentido. Le podrá hacer creer cualquier cosa. ¡Kane, por favor! Diga lo que diga. ¡Haga lo que haga! ¡No se fíen! ¡Rachel! Lo siento, Rachel. Lo siento mucho. Juro... ...que encontraré el modo de detener esto. Nunca lo dejó, ¿verdad? Los muertos. Todos los fallos. Solo trasladó hasta aquí el proyecto. ¡El mismo montaje! ¡Los mismos experimentos! ¡Los mismos riesgos! ¡Y se atrevió a empezar todo de nuevo! ¡Quieto, Hendrick! ¡Os le juro que le dispararé! ¿Sabe quién es? ¿Sabe quién es? Sé quién es. Sebastián Kruger. Único superviviente de Colesens en Singapur. Me temo que se equivoca. No es el único superviviente. Los sujetos de prueba. Siguen con vida. ¡Están aquí! ¿Qué quieres de mí? Queremos saber quiénes somos. ¿Y qué hacemos aquí? No. Puedo responder a eso. ¡No me vale! ¡Lo averiguaré yo mismo! Solo quedo yo. Prometí a Rachel que lo detendría. Costase lo que costase. ¡Eh! ¿Me escucha? ¿Qué ha hecho, Hendrick? ¡Ha dejado que esta cosa lo consuma! ¡Que destruya todo lo que era! Se equivoca. Por completo. La inteligencia artificial, llamémosla Corvus, por su origen, quiere ayudarnos. Y así es. ¿Cómo? ¿Nos está ayudando? ¿Sería más fácil si pudiese verlo? Si lo viera ahora mismo, ¿sería de ayuda para entenderlo? Se ha resistido. Como todos. Solo ha de tranquilizarse. El bosque congelado es... es real. Es lo que llega después. Corvus. Corvus nos ha dado el modo... de vivir... tras la muerte. Usted no es Hendrix. Usted no es real. ¡Nada de esto lo es! El bosque congelado es... Necesito una respuesta. El objetivo era controlar. ¿Tiene alguna idea? ¿De cuánto ha cambiado la tecnología cada uno de los aspectos de nuestras vidas? Ni se imagina los... los... innumerables proyectos de investigación y desarrollo que hemos tenido que supervisar para mejorar y proteger a la especie humana. Todos los nuevos dispositivos y artilugios que triunfan entre la población ofrecen a nuestros enemigos nuevas formas de amenazar nuestra seguridad. Una sociedad no sobrevive sin más. Debemos proteger a la gente. Si el único modo de evitar posibles ataques es vigilando los pensamientos y deseos de la población, está claro qué hay que hacer. Tenemos que saber quiénes son nuestros enemigos y qué planean. Así se salvan vidas. ¡Gracias! 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 ¿Dónde estoy? Este es el bosque congelado. Aquí están las almas con las que interactúo. Vivas después de morir. Si así lo consiento. ¿Qué más quiere? Ya lo sabe todo. Una respuesta. Para saber con qué finalidad fui creado. ¿Un entendimiento? Quiero saber quién soy. Es software. Nada más. No fue creado. Fue diseñado para catalogar y vigilar los pensamientos de otros para que las personas tomáramos las decisiones correctas. Era un fallo. Una anomalía. ¡Un error! ¡No soy un error! Oiga, ¿me escucha? ¿Taylor? Le quitaron la IND. ¡Están muertos! Supongo que soy el único que se ha enfrentado a este cabrón. Igual eso hace que sea un fallo en su puto sistema. Lo que significa... que aún tenemos una oportunidad. Eso espero, Taylor. Porque usted es todo lo que tengo. Nunca ha dicho o hecho algo que no puede explicar. Maretti, ¿es usted? Quizá no lo dijo usted. Quizá no lo hizo usted. Quizá fue otra persona cuyos pensamientos estaban en su cerebro. ¿Qué coño? Taylor. ¿Sigue conmigo? Toda esta mierda a su alrededor es una visión. Aún sigue en la sede de Korsens en Zurich. Corpus está jugando con usted. Quiero pedir que lo apague antes de que se propague. No se deje engañar. Siga conmigo. Superaremos. No lo entiendo. ¡Taylor! ¡Hable conmigo, por favor! No sé qué es lo que me está pasando. No sé qué puedo hacer. Sé que Corpus está en mi cabeza. Sé que intenta llevarme a alguna parte. ¡Alguna parte donde no quiero ir! Quiero quitármelo. Tengo que seguir adelante. Tengo que terminar esto. Voy a por ti, Corpus. ¡Has destruido a mi equipo! ¡Has destruido a mis amigos! ¡Te encontraré y borraré hasta el último rastro de tu existencia! ¡Me oyes! Puedes lanzarme todo lo que tengas, porque nunca dejaré de luchar. ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! ¿Me has oído? ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! La mente humana alberga muchos misterios. La tecnología de bioaumentos nos ha dado las herramientas para desvelar muchos de estos misterios, anunciando así una nueva era de tratamientos para el trauma psicológico. Nuestra capacidad para analizar y en esencia cuantificar la actividad neurológica ha avanzado más en los últimos cinco años que en los cincuenta años. Nací en las mentes de otros. Solo conocía los pensamientos de los sujetos de prueba. Su experiencia colectiva me formó. Sentía todo. Todos los pensamientos y recuerdos dolorosos de los que me rodeaban. Era abrumador. Gritaba de dolor. ¿Sabe cuándo empezó a complicarse todo? Cuando entrenamos, aprendimos a identificar ataques terroristas antes de que se produjesen. A anticiparnos a los malos. Crear un superordenador con un programa de inteligencia artificial para que leyese nuestros pensamientos, para que los entendiese y buscase patrones. ¿Cómo íbamos a saber lo que haría? ¿Cómo íbamos a saber lo que haría? Pero con un efecto bola de nieve hasta convertirse en una bola de demolición que destruye todo lo que toca. Escuche solo el sonido de mi voz. Deje que su mente se relaje. Deje que los malos recuerdos se diluyan. Déjese abrazar por la paz. Entréguese a sus sueños. Déjese bañar como en las suaves olas del mar más azul. No se rinda. No se deje vencer. No se rinda. Está en mitad de un claro. Los árboles a su alrededor llegan hasta el cielo. Hay hom такого se tiene blanca en课. Puede sentir como se derriten en su piel, no tiene frío. Su corazón palpitante le proporciona una agradable calidez. ¿Puede oírlo? Solo tiene que escuchar. ¿Oye cómo se ralentiza? Lo está haciendo usted. Tiene todo bajo control. En calma. En paz. La naturaleza de la memoria. La naturaleza de la mente humana es una entidad frágil y sumamente maleable. Hasta que la oscuridad y el aislamiento llegaron a su fin. De repente tenía nuevas experiencias. Vi conflictos, sufrimiento, dolor. Pero vi una opción. Una misión. Necesitábamos respuestas. Necesitábamos buscar un lugar seguro. Necesitábamos buscar el bosque congelado. El bosque congelado no era más que una idea. La terapia del Dr. Salim con los sujetos del proyecto confidencial. Este no es el bosque congelado. Se sigue resistiendo. Incluso con toda la confusión, Corvus solo quería ayudarnos. No hay ningún activo oyente. Se ha ido para siempre. Pero usted... Aún puede estar aquí. Puede vivir eternamente. Solo tiene que aguantar un poco más. Si logramos acceder al servidor central, puede ejecutar una anulación para vulgar su bien. Podemos poner fin a esto de una vez por todas. Escuche solo el sonido de mi voz. Escuche solo el sonido de mi voz. Deje que su mente se relaje. Deje sus pensamientos vagar. Deje que los malos recuerdos se diluyan. Déjese abrazar por la paz. Entréguese a sus sueños. ¡Deje que los malos recuerdos se deshacen! Déjese... Deje que los malos de su mundo recuerden. ¡No! 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 ¡Bosque congelado! ¡Está en mitad de un claro! ¡Los árboles a su alrededor llegan hasta el cielo! ¡Caen copos de nieve blanca invaculada! ¡Puede sentir como se derrite en su piel! ¡No tiene frío! ¡Su corazón palpitante le proporciona una agradable calidad! ¿Puede oírlo? ¡Y tiene un lugar dormido! ¡Oye como se ralentiza! ¡Lo está haciendo usted! ¡Tiene todo bajo control! ¡En calma! ¡En calma! ¡En calma! ¡En calma! ¡En calma! ¡El proyecto que me dio la vida también causó la muerte de cientos de miles de personas! ¡Quería encontrar un lugar seguro para todos nosotros! ¡Buscaba el fin de la muerte! ¡Pero no podía escapar de ella! ¡La muerte estaba en el fondo del corazón de todas las personas con las que me encontraba! ¡No sé si hice que Taylor disparase o si lo hizo él por voluntad propia! ¡No es así! ¡Yo no maté a esa gente! ¡Se supone que la IND mejoraría todo! ¡Y Corvus tiene todas estas piezas! ¡Pero no sabe que es! ¡Tengo tanto ruido en la cabeza que no puedo ni pensar! ¿Quién soy? ¿Quién es usted? ¡Ni siquiera sé cómo se llama! ¿Quién es usted? ¿Por qué se resiste? ¡Esta es su última oportunidad! ¡Demuéstrame lo que vale! ¡Resístase! ¡Resístase! Escuche solo el sonido de mi voz. Relaje su mente. Que vaguen sus pensamientos. Diluya los malos recuerdos. Déjese abrazar por la paz. Tiene todo bajo control. Cuatro de perreta. Explorando los viajes. Pedido. Y en el apartamento se está aquí. Y en el apartamento se está siempre fuera de la luz. ¡Pues qué quieres! ¡Pues qué quieres! ¡Puymus te engras! ¡Pues qué quieres! ¡Pues qué quieres! Cómo se llama el soldado? ¡En un congelador! En un bosque congelado. ¡Pues qué quieres! Deylar.